No, hay que unirse para ganar el gobierno del país. Nunca te unas contra algo porque no tiene sentido. Nosotros nos unimos en favor de un cambio impostergable en el Uruguay, en favor de terminar con prácticas que han llevado al Uruguay a la situación de inseguridad, de desempleo, de desesperación de nuestras familias que vivimos hoy. Creo que por ahí pasa generar ese sentimiento que nos une a todos los uruguayos de progreso, de desarrollo. Bueno, y en eso estamos trabajando. El miércoles, martes, 6 de la tarde, se reúne la comisión departamental del partido. Ahí vamos a establecer una sede para todos de la coalición, desde donde coordinar el trabajo para el Balotage. Ya hemos hecho los contactos con los líderes departamentales de los otros partidos, nos queda alguno pendiente que estamos haciendo en estas horas. Y bueno, y activar todo el funcionamiento electoral de todos los partidos de oposición, que hoy formamos una coalición, estamos conformando una coalición de gobierno, para permitir que ese 52% que resultó de las elecciones, que queremos unirnos en función de un cambio necesario, se refleje el 24 de noviembre.